Bienvenido a acompañarnos. La idea es hoy hablar sobre tecnología, contarles algunas cosas nuevas que hay en el aspecto de todos estos temas. Tenemos invitados de fuera de Casilda, que nos van a contar sobre eso. Pero vamos a empezar primero contando un poco qué pasa acá, qué pasa en Casilda, qué hay de tecnología, en qué trabajamos todos los que estamos en el clúster. Para ver también, esperan que ustedes se puedan sumar, que quiera venir el tecnificado. Y bueno, conozcan qué hace el clúster y aprendan todas las nuevas tendencias que los tienen. Damos inicio a la primera versión de Tecnificate, que esperemos que sea muchos años más. Los dejo con el presidente del clúster de Empresas Tecnológicas del Sur, el señor Javier Parraza. ¿Y si te aceptas o no te explicas? Gracias, la lluvia nos frenó un poco mucho todo, pero creo que vamos a ver si se creen así. Bueno, mi labor acá es contar qué nosotros estamos haciendo con el clúster y vamos a empezar por darles un sencillo, básicamente. Contando qué es un clúster. O sea, la idea del clúster es, si vos hablás de un clúster de computadores, lo que estás haciendo es un conjunto de computadores que trabajan como uno solo. Y cuando vos hablás de un clúster de empresas, lo que estás haciendo es hablar de un grupo de empresas, que la idea es trabajar como uno solo. Todos tenemos dentro del clúster distintas formas de trabajo, distintos trabajos, somos todas de empresas independientes, pero nos están empezando a salir trabajos en un conjunto. La idea es poder empezar a pensar mucho más amplio cuando estamos juntos. Tenemos varios objetivos y hacemos varias cosas. Nosotros... A ver... Como no hay la tecnología... ¡Ay, no! ¿Ley de Murphy? Ahora... Bueno, nosotros somos 20 empresas aproximadamente, se van subiendo constantemente al grupo. Nuestro objetivo es ser referente al conocimiento tecnológico de la zona y aportar experiencia de nuestros miembros, de toda la gente, hacia las empresas o instituciones de la ciudad y de la zona. Nosotros tenemos gente de Cañada de Gómez, gente de Antio, estamos hablando con gente de Firmac, tenemos gente de Pérez. La idea es sumar mucha más gente o empresas que se dediquen a la tecnología. No solamente nos dedicamos a la parte de tecnología sobre sistemas, sino que tenemos gente que está trabajando en electrónica, gente que está trabajando, como verán, en la parte visual, gente de ingeniería mecánica. Un montón de personas que, entre ellas, colaboran para desarrollar distintos proyectos. Algunos proyectos, y lo que está pasando hoy en día en la tecnología, es que ya no pueden ser más solamente dentro de una computadora, sino que vos tenés lo que van a ver esta tarde o dentro de un rato, lo que es el internet de las cosas, donde vos le estás poniendo electrónica e inteligencia a un dispositivo físico. Ejemplo, ejemplo, una heladera. Ejemplo, cuando ustedes, no sé si han visto esa propaganda del aire acondicionado que se prende desde el teléfono celular. Para lograr eso, vos necesitas tener gente de conocimiento en distintas áreas. En la parte mecánica, en la parte electrónica y en la parte informática. Entonces, la idea del clúster es poder vincular y saber que existen ese tipo de gente dentro de la región donde uno está trabajando. Y la otra cosa que nos pasa cotidianamente es que te vienen, alguna empresa se compra un aparato que tiene algo de tecnología y vienen y te consultan. Entonces, lo interesante del clúster es saber o tener el teléfono del que sabe. Básicamente ese es el concepto de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros empezamos a trabajar a principio del 2012 y bueno, hoy ya tenemos personalidad jurídica y la idea es amontonar a las empresas de la región sur de la provincia de Santa Fe. ¿Qué servicios hacemos? Nosotros estamos haciendo investigación y desarrollo. O sea, una empresa necesita un producto y lo que nosotros hacemos es perder el tiempo para analizar cuáles son las mejores opciones, distribución de costos y si ganan un producto que valga la pena desarrollar. Ya lo estamos haciendo con una empresa bastante grande del país. Bueno, por supuesto, desarrollo de proyectos de tecnología, cuando estamos hablando de eso estamos hablando de desarrollo de sistemas, de ese tipo de cosas. Consultorías de informática, auditorías de informática y del sistema. Otra de las cosas que estamos haciendo es el tema de la capacitación. Van a ver en las imágenes que me pongo que nosotros hacer este tipo de trabajo, este tipo de jornada, es una de las ideas. Nosotros necesitamos generar gente que piense y hable con la tecnología. Bueno, y el otro tema es el tema de la promocionar a las empresas que forman parte del plan de trabajo. En la parte de informática tenemos gente que trabaja bajo Linux, bajo Windows, hacemos auditoría como vimos, venta de revisión de equipo, gestión de proyectos, ingeniería y análisis de sistemas, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones móviles que hoy están muy poco, bueno, se harán nuevos juegos, manejo de redes, servidores, ese es el servicio software, backup, seguridad, recuperación de datos, muchas veces se rompen equipos y hay gente capacitada para poder arreglar y recuperar esa información. Y obviamente capacitación. Bien, en la parte de efectos visuales tenemos filmación 3D y H en alta definición, armado de publicidad, de diseño de gráficos, en el tema del mapping, ahora van a ver un video con Viola. El mapping es un juego de videos que aparecen, que se proyectan sobre edificios, que vos ves que el edificio se derrumba o ese tipo de cosas, bueno, hacemos ese tipo de cosas, o sea, hace ese tipo de cosas en todo el plazo, diseño web, diseño para la ingeniería, marketing social, que hoy están muy bien todos, o sea, vos tenés un producto y querés promocionarlo, en la web necesitás a una persona que esté capacitada para hacer eso, que sepa de lo que está pasando, cómo me posiciono primero en el Google, ese tipo de cosas hay que entender sobre el futuro. Como la parte de e-commerce, aplicaciones, ingenieración de marca, sistemas GIS, o sea, los sistemas de catastro, los sistemas que ustedes ven en el INDIMAP, todo ese tipo de cosas que tenemos gente que está desarrollando acá desde hace mucho tiempo. Y hoy en día, por ejemplo, los municipios están requiriendo cada evento que se hace en la municipalidad, ejemplo, a dónde están los arbolados, dónde están las luces, dónde hay basura, dónde están carteres dañados, todo ese tipo de cosas, las municipalidades a dónde están requiriendo y tienen que tener una base de mapas. Entonces vos tenés que tener gente que conozca de mapas, que conozca el sistema, pero que también entienda cuál es la problemática pública. Y ya ahí es, ahí es donde empezás a trabajar en conjunto de nuevo. Bueno, el tema de desarrollo de equipos electrónicos. Tenemos en la ciudad de Hacienda hay gente que maneja muy bien el tema electrónico, aunque nosotros lo que nos pasó fue que empezamos a descubrir todo ese tipo de cosas cuando armamos esclaves. No sabíamos la gente que había acá con qué capacidades. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es que esa gente empiece a aparecer y se empiece a mostrar. Bien. Estos son algunos de los chicos que estuvimos en programas de radio. Nosotros ganamos un premio con este programa de radio que se llama Luján del Pajar. Es un premio de divulgación científica que nos dieron, que le dieron al programa, bueno, por estar todos los sábados comentando nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Sigamos. Bueno, acá hemos ido a escuelas a dar capacitaciones o a explicar algunas problemáticas. Creo que es acá en la escuela de misericordia. Se habló sobre Facebook. Víctor estuvo ahí en la escuela normal también dando charlas. Después vamos a Granales mostrando y divulgándose otra divulgación científica, digamos, con el biológico. Vamos. Bueno, acá, por ejemplo, nosotros también internamente nos capacitamos. Esto que ustedes están viendo acá es otro clúster que es de la ciudad de las parejas. Es un clúster de máquina empresada, de mecánica, donde se dedica a capacitar a las empresas, por ejemplo, Bucerati, New Jersey, empresas OPLAT, por ejemplo, que hacen desarrollo de maquinaria agrícola. Entonces, en el clúster da un curso de distintas cosas. Comprarla con una impresora 3D profesional. O sea, eso que ustedes ven ahí abajo es el interior de la impresora 3D, que es una máquina muy grande que trabaja con temperatura controlada y sirve para hacer producción. O sea, las piezas salen todas iguales, tiene dos botillas que se ven aquí, que una es para poner el material y la otra es para el aporte. Por ejemplo, ese corazón que ven ahí arriba son distintos materiales, el mismo objeto impreso. O sea, y el otro que ven ahí al costado es un Skyler 3D. Vos agarrás una botella y le pasás ese aparatito de los dos lados y te digitaliza en tres dimensiones el objeto que está digitalizado. Bueno, este clúster tiene ese tipo de tecnología y se la brinda a los asociados. Apuntamos a hacer ese tipo de clases. ¿Sí va? Bueno, acá lo que hicimos fue, fuimos a tomar un curso sobre drones en agricultura de precisión. O sea, nosotros estamos en el medio de la pampa, soja por todos lados y la mayoría de las empresas de sistemas no desarrollan sistemas para empresas agrícolas. Hoy, esto es una pequeña parte de todo eso, ¿no? Pero, hoy se utiliza muchísimo el drone para hacer análisis en último tiempo. Nosotros fuimos al Inca Manfredi, en la provincia de Córdoba, donde tenemos mucho llegar, mucho contacto porque estamos haciendo algo de desarrollo en conjunto. Ellos nos invitaron y se hicieron charlas mostrando la tecnología que hay. Lo más interesante de todo fue lo que no solamente el drone que va y huele y saca la foto del campo, puede llegar a contar hasta la cantidad de plantas que hay por surto, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo hoy en día. Sino que encontramos que hay una empresa de la plata que desarrolló un sistema de emisión que cuenta las malezas y que las distingue entre, qué sé yo, que es lo que está haciendo. Esta es al yunyo y esta está al otro. Y Plan está desarrollando junto con esta empresa una máquina, un fumigador, que tiene dos tipos. Y según la maleza le tira un veneno o el otro veneno. Es el tiempo real trabajando por el campo. Eso fue lo más interesante que he tenido últimamente porque los drones están todos bárbaros, están todos geniales, pero bueno, ya lo venía viendo, todas las cosas que venían haciendo. Esto es Inca Manfredi y fuimos con un grupo de acá que van a dar una capacitación sobre eso. Bueno, otra de las cosas que se hacen son desarrollos de aplicaciones web o el SEO, lo que yo les contaba. Cómo me posiciono dentro de Google, dentro de Microsoft, cómo me posiciono primero dentro de Facebook. Ese tipo de cosas se están haciendo. Este tipo de tecnología ya, digamos, nos está permitiendo que vos desarrolles aplicaciones que van en la web o que van en los teléfonos celulares. Bueno, esto acá, lo que están mostrando ahí son, por ejemplo, este es el mapa de la ciudad de Rosario. Nosotros hace más de 11 años que tenemos un sistema de reclamo de alumbrado público en la ciudad de Rosario. Y todo se trabaja con tecnología Higgs. O sea, vos haces un reclamo y te lo ubica dentro de la posición del mapa, entonces vos sabés a dónde tenés que ir, a qué lámpara específicamente, si te asignó el reclamo, y eso te hace disminuir el costo que vos tenés de reparación. Porque sabés qué cantidad de lámpara tenés que comprarte mensualmente. Y el otro tema es el seguimiento que se hace de esto. Si yo te hago 7 claves y me resolvís en 80, ¿qué pasaron en otros 20? Entonces hay un sinceramiento desde el tipo que ya va en el teléfono, hasta el empleado que tiene que ir a repararlo. Entonces uno puede controlar mejor todo este tipo de cosas. Bueno, el otro tema es que hoy en día nosotros estamos desarrollando una cantidad grande de dispositivos. O sea, hoy en día ya es común desarrollar para todos los dispositivos. ... 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 un chofer deja el papel en esa bandeja y como no tiene pantalla porque tiene un sistema embebido, utilizamos el teléfono celular como pantalla. O sea, si se pone a analizar, estamos teniendo una computadora pequeña dentro de una caja con una escala y un sistema armado de un teléfono celular que es el control remoto de esa computadora, básicamente. Luego que ese proceso se vinculó y se armó, cuando llega el camión a la oficina, al depósito, detecta que está dentro del depósito y empieza a transferir toda la información que hizo en la calle. Por cuestión, operativa, porque las redes de telefonía son lerdas para transmitir imágenes tan pesadas, se decidió basarlo cuando llegue hecho el camión. Bueno, eso se vincula a través de la nube a los sistemas de embebido y automáticamente en el mismo día ya tienen las facturas descaminadas. Lo que se logró con esto es distribuir dos días a la hora de la facturación. Financieramente es un montón. Y el otro tema es que ya queda registrada la fecha y la hora y la posición que tiene el GPS del teléfono celular para poder, para decir, bueno, el chofer es cubo de ese lugar, el tremendo del año, tal como es, y ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de desarrollo vino por el requerimiento de la empresa en una reunión diciendo, ¿qué podemos llegar a hacer con esto? O sea, ¿hay alguna posibilidad de poder desarrollar algo así? Empezamos a actuar prototipos, empezamos a investigar cuáles eran las posibles soluciones. Aparte nos dieron un rango aportado de dinero que tenían para gastar por camión. Entonces, de esa forma, lo que nosotros logramos haciendo la famosa investigación y desarrollo fue desarrollar un producto que hoy inviamos. Hoy ya estamos en la etapa de semi-producción y estamos testeando dentro de todos los camiones en distintas regiones del país, Mendoza, Córdoba, Rosario, y el funcionamiento de los equipos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien? Función S4. Eh, sí. Bueno. Si se fijan, tiene una bolsa. Esa bolsa es un depósito. El teléfono celular que está ahí, ese es un softener de teléfono celular para cargarlo. El chico lo saca y cuando apretó una opción de pantalla, automáticamente se le extraña. Bien. Bueno, esto que están viendo acá pasó en el colegio normal a fin de año del año pasado. Uno de los chicos del clácter hace lo que se llama mapping. Estas son unas fotos donde se armó todo un escenario y en la parte de atrás se mantuvo la estructura del edificio, se pusieron pantallas y se armaron videos, videos que tienen que ver con la obra del teatro que se estaba armando adelante. Entonces, el escenario dinámicamente se le iba cambiando. Estuvo muy bueno. Realmente estuvo muy, muy lindo. Y acá les muestro las cosas que están haciendo. Entonces, el plan está ahí. ¡Gracias! 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 La fotografía acá. Bien. Esto es el desarrollo de un juego con un alquiler. Hace varios años atrás, para exposiciones, se pagaron varios desarrollos de juegos interactivos donde lo que lográs acá es llamar la atención, fue un juego en ese momento, hace como tres años atrás, los chicos jugaban y tenían que ir apurando basura que iba cayendo. Entonces, era una exposición de ecología en Vicente López, en Buenos Aires. Entonces, los chicos a medias que juntaban, juntaban juntos, caían pilas, bolsas de basura, etcétera, etcétera. Y los puntos que juntaban, si juntaban mucha basura, se les daba prensa. Bueno, o sea, básicamente, lo que nosotros queremos contarles, o lo que nosotros estamos disparando en este momento, es mostrarnos ante ustedes que en casita también se puede, y en la zona también se puede. Bueno, esta es la primera jornada de Tecnificate, queremos hacer nuevas charlas y nuevas jornadas de trabajo de acá a Ineterno. Así que, bueno, ahora lo voy a dejar con el que realmente sabe, esto es la presentación, con Mariano, que es especialista en el área de videojuegos. Ellos están trabajando en Rosario, tienen un grupo también de desarrollo de videojuegos. Y, bueno, y ahora lo voy a dejar con nosotros.